Vamos a hablar con la doctora Delia Muñoz sobre ese tema, doctora. Hola Cristian, ¿qué tal? Muy amable. A ver doctora, lo primero, porque ya han cuestionado que era una no noticia, ¿no? Que finalmente no era un tema, pues, que había que comentar, porque había sido el año pasado. Cuénteme un poquito, ¿cómo se cruza usted con esta noticia, por favor? Mire, yo tengo la costumbre de comentar en una pequeña videocolumna que tengo semanal, aburridos casos del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema Americana, informes que salen en OIT, en CIDH, ¿no? Y porque escojo lo que me parece relevante desde el punto de vista jurídico, lo que se puede analizar o es controversial. Y es así como me pongo a revisar algo tardíamente el informe anual de la Comisión Interamericana que salió hacia el mes de junio. Informe anual, perdón, informe anual del 2022 que aparece en junio del 2023. Así es, cuando van a presentar el reporte de las actividades que han hecho. El informe anual es el único momento en el que uno conoce de manera pública todos los informes de admisibilidad que han emitido para los diferentes países. Antes uno no tiene forma de conocer los informes de admisibilidad porque se mantienen en carpeta y son entregados directamente a los estados y a los peticionarios. Y yo veo los casos que se han admitido. Personas que han sido despedidas, los senedores de bonos de la reforma agraria, el caso de los siete periodistas, el de la concentración, y encuentro el del señor Polay. Y a mí realmente me llama poderosamente la atención la admisión de una petición de un líder terrorista con carácter de cabecilla. Eso ocurre muy pocas veces en el mundo, en los sistemas de protección de derechos humanos. Entonces, me llama la atención y comienzo a estudiarlo. Comienzo a leerlo con calma. Entonces, el caso es bastante interesante porque él ya tuvo un reclamo en algún momento ante Naciones Unidas, luego otro ante la CIDH. Pero arma la estructura del reclamo a partir de la denegatoria, porque él lo considera así de justicia, de la Corte Suprema en el año 2007. Donde se le juzgó en un juzgado, valga la redundancia, de naturaleza civil a cargo de la sala penal y luego en apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Luego también invoca afectación a sus derechos fundamentales por las condiciones carcelarias y otro tipo de beneficios. Pero el argumento principal es que anteriormente cuando los del MRTA cuestionaban los juzgamientos en sede civil, decían de que habían sido juzgados dos veces por el mismo hecho. Uno ante el juez militar o sin rostro y luego por la Sala Penal Nacional. En cambio, en este caso lo que alegan es que estuvo preso 13 años sin condena, que la condena recién se da en el 2007. Y eso es lo que llama a mí poderosamente mi atención y procedo a poner el comentario. Si es noticia o no es noticia, depende de cada uno. Pero para mí era importantísimo que se conociera, por lo menos desde mi punto de vista, que estábamos con una apertura de caso para un cabecilla terrorista. Por supuesto que es noticia. Y claro, seguramente, digamos, por el lado de que algunos quieren utilizar el tema políticamente para, digamos, salir, que es un tema, salirse del sistema interamericano, que es un tema de algunos partidos políticos de hace mucho tiempo, no creo que habría que hacer esa separación. Pero, usted corríjame, mi pregunta es, ¿esto no demuestra que si hay cosas que reformar en este sistema actual como lo tenemos? Y sobre todo respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, déjeme mostrarle, por favor, una entrevista de César Azabache para el programa que conduce Josefina Tausen y Renato Cisneros, justamente respecto a este tema. Ponlo, por favor, José. ¿Podría preguntarse por qué la Comisión es tan blandengue ante el pedido del líder emerretista? Bueno, lo que la Comisión, primero, con la Comisión Interamericana ya hemos tenido varios problemas de este tipo. Atención. O sea, lo que el sistema, cuando se defiende el sistema interamericano, lo que se defiende es a la Corte. De hecho, la Comisión hace 10 años pidió que anularan todos los juicios por terrorismo, incluso los que se siguieron ante tribunales ordinarios. Lo pidió en tres casos, repito, de la Cruz, Berenson y García Astuy Rojas, era el tercero que no estaba citando bien. Lo pidió en tres casos, y en los tres casos perdió ante el Estado en la Corte. La Comisión y la Corte no piensan lo mismo. No piensan lo mismo. De modo que a mí me sorprende, digamos, el día que... Pongo otro ejemplo. La Comisión fue la que pidió que el operativo militar Chavín de Guantar entero sea considerado un crimen contra los derechos humanos. La Corte le dijo que no. Lo único que se podía investigar, que tenía sentido investigar, eran las condiciones en las que había sido abatido Cruz Sánchez, un terrorista que murió cuando el operativo ya había terminado. De modo que, digamos, posiciones así de la Comisión, porque las hemos tenido muchas en 20 años, y el Perú ha ganado tanto el juicio, en lo que había que ganarlo, el juicio por el caso de Chavín de Guantar, donde insisto... Bien. A ver, doctora, un poquito desde mi punto de vista. Es claro. O sea, defendamos a la Corte, más no a la Comisión, pero nadie le pone el cascabel al gato que hay algo que cambiar en este sistema que hace que la Comisión, en palabra de César Azabache, de alguna manera, haya insistido con un sesgo tres veces el mismo pedido, una vez con Lori Berenson, el otro con otro terrorista, etcétera, para anular esos juicios ordinarios. Y luego también, por ejemplo, el tema de la Embajada de Japón, es decir, tenemos una comisión que siempre va por el lado de los malos, de los terroristas, en este caso, no de los derechos humanos. Vamos a comentar. El litigio internacional es bastante sofisticado y es al revés de lo que ocurre en sede nacional. Allá lo que se va a ver es si el Estado cumplió o no los compromisos internacionales que asumió en tratados. Pero, ¿qué cosa ocurre en el litigio internacional? La Corte considera que el proceso jurisdiccional no comienza ante ella, sino que comienza ante la Comisión Interamericana. Entonces, tú como Estado estás obligado a señalar todos tus argumentos de defensa en tu primer recurso ante la Comisión Interamericana. Si tú llegas a la Corte y recién allí, entre comillas, quieres defenderte, plantear excepciones, pedir actuación de pruebas, presentar argumentos, te van a decir que eso ya no es posible porque te aplican la teoría del estopel. Entonces, esa es la importancia que tiene, que a pesar que son dos instancias completamente distintas dentro del mismo tratado, para la Corte el proceso es uno. Entonces, el momento estelar es este. Cuando te declaran un caso admisible, es allí donde tú, como Estado, tienes que sacar toda tu batería de defensa. Tienes que mostrar todas las cosas que tienes sobre la mesa. ¿Para qué? para que luego, si es de que, infortunadamente, el tema llega a la Corte, tú puedas continuar con tu esquema de defensa y actuación de pruebas. Ok, una aclaración entonces. Cuando muchos dicen aquí no hay una denuncia, aquí no hay un pedido de reparación, obviamente, porque no es el estadio para ello, pero podría ser el inicio de llegar a una situación como esa, ¿verdad? Claro. Mira, muchas personas pueden presentar pedidos de supervisión a través del sistema individual individual de peticiones. Uno le dice coloquialmente denuncia o demanda como te sea más fácil, pero si quieres ser aburrido, dice sistema individual de peticiones. Correcto. Pero no todas llegan a la fase de admisibilidad, son muy pocas, ¿no? Entonces, cuando llegan, y más aún en un caso emblemático, porque para mí es un caso emblemático, es un caso de litigio estratégico, evidentemente, tú tienes que prestar atención y yo creo que en vez de estas disculpas de que nos estamos defendiendo, estamos contestando, estamos haciendo, no es noticia, no pasa nada, lo que se tiene que pensar es qué cosa podemos hacer los ciudadanos ahora. ¿Solamente dependemos del procurador? No. ¿Por qué? Porque el sistema interamericano, por ejemplo, permite que las personas, los expertos, los profesores universitarios puedan presentarse y dar a conocer su opinión con la figura de amigos de la corte o amicus curia, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, sería muy importante que se presente alguien como, no voy a decir nombres mejor, a presentar un amicus curia sobre lo que significó la sentencia Tineo, que es la que resuelve el tema de la anulación de contratos, perdón, de las condenas por terrorismo, dispone los juzgamientos, la mejora del tipo penal, todo lo que significó esa sentencia en el orden nacional, que entre alguien a opinar sobre las sentencias que ya se han dictado en sede internacional, validando los juicios que realizó el Perú. Ok, me queda claro, ¿no? Que también, finalmente, hay mucho por hacer, más que simplemente llorar, pero la pregunta de fondo es si es que, digamos, es razonable, desde el punto de vista del derecho internacional, haber aceptado, haber admitido este pedido de Pola y Campos. Es bastante discutible, para mí, la Comisión Interamericana debió de haber respetado los criterios jurisprudenciales que ya existen en el sistema, que no han permitido el avance de revisar los juzgamientos en sede nacional. No lo hace y puso en cuestión, en palabra de César Azabache, los juicios ordinarios que además lo habían cambiado de, los jueces sin rostro lo habían hecho ordinario, se quiso tumbar esos procesos de tres terroristas, ok, y luego también se quiso tumbar el operativo Chavín de Guantan y quiso meter a todos en un mismo saco de lo que habría sido esa ejecución extrajudicial que lo ha visto efectivamente en sede internacional. Entonces, claramente el Estado se tiene que defender, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un sesgo, actúa de manera correcta o no, ese es mi punto de vista, porque desde mi punto de vista no. Lo que pasa es que las personas que están allí tienen una determinada mirada de los derechos humanos, en la medida de que estos son universales y aplicables para todos, seguramente que por una exquisitez jurídica dicen, a mí no me importa qué condición tenga esta persona y le damos el derecho de que se analice su caso, pero si tú comparas en otras situaciones, no ves que la situación es la misma. violaciones de derechos humanos, no de esta persona, es decir, a todos hay que analizarle, pero aquí lo que queda claro es que hay una interpretación y dice finalmente el documento, ¿no? Prima fase, efectivamente, ¿no? Vemos que hay tratos crueles. Veo que tienes ahí el... Tengo el documento y le he leído todo, entonces dice, prima fase, la Comisión Interamericana sí creer, ay, Polay, te han tirado, es una víctima. Pero fíjate, lee el punto 43 porque muchas de estas las personas que dicen de que no estamos en ningún problema, que no se está revisando nada... Dice, no obstante, la presente precisión no se limita a los mencionados hechos, sino que incluye hechos y alegatos adicionales referidos a, uno, nuevo proceso penal iniciado en el 2005 contra el señor Polay tras la sentencia del 3 de enero del 2003 del Tribunal Constitucional y la promulgación del decreto legislativo 962. Entonces, ¿qué está planteando revisar la Comisión? ¿Queda claro? El juzgamiento en base a la modificatoria que se realizó en el Perú al amparo de la sentencia Tineo por disposición del Tribunal Constitucional, ¿no? Es el tema de la hipocresía, ¿por qué quererle quitar peso a lo que obviamente es una situación de apuros para el Perú y es una situación que nos debería llevar a pensar no salirte de un sistema internacional de derechos humanos pero replantearte con otros países si es que hay cosas que reformar. ¿Cómo hay cosas que reformar? Hay cosas que reformar, ¿no? La Convención ha sido firmada hace muchísimos años, más de 60 años, el sistema de supervisión también. Por ejemplo, fíjate, uno puede ponerse de un lado o de otro lado. Las sentencias las ejecutan los estados según sus propias leyes. O sea, cuando salen las sentencias son como unos oráculos y que te dicen hubo incumplimiento de garantías judiciales. Revises el proceso en sede nacional, tienes que hacer una remisión. Luego, tú tienes temas fuertes como por ejemplo el que te digo de que por interpretación que han realizado los órganos la defensa de un estado comienza en la fase administrativa. Entonces, tú como estado también te ves limitado porque en vez de salir a buscar la solución del problema sales pensando en establecer una defensa de carácter procesal. Me parece también que los mecanismos para elegir a las personas que integran la comisión tienen que ser ajustados. Tendrían que ser personas que integran estados que han admitido la competencia tanto de la comisión como de la corte. Hoy en día, por ejemplo, la presidenta de la comisión pertenece a Jamaica que no tiene que tiene restricciones a nivel del funcionamiento del sistema. No ha aceptado todas las consideraciones. ¿Cuáles serían esas restricciones? ¿El idioma? ¿La lengua? Uno, en primer lugar, solamente habla inglés. No es una persona cuyo país está sometido a la jurisdicción de la corte interamericana. Entonces, tus criterios de valoración son completamente diferentes. Entonces, tú tienes que elegir y luego también de que el sistema de elección de los estados no quede únicamente a la decisión política, sino que se establezcan sistemas mucho más fuertes, mucho más meritocráticos para poder designar a quienes van a llegar a esos altos cargos. Que tienen una incidencia muy fuerte porque las sentencias de la corte cuando establecen criterios son de aplicación a todos los países que integran el sistema y que han aceptado su jurisdicción, ¿no? Correcto. Ahora, entonces, me decía, doctora, que esto sí puede llegar a ser una denuncia con una reparación que se presente ante la corte si así lo define la comisión. Mira, la comisión presenta cuáles son en apariencia. En la admisibilidad dice prima facie, ¿no es cierto? Porque es en apariencia, no hay certeza. Estamos ahora en la fase de fondo. Si llegamos a concluir la fase de fondo, ya la comisión deja de decir prima facie y pasa a dar recomendaciones porque encuentra vulneraciones y ya declara a las personas como víctimas y te da como estado un plazo para que aceptes las recomendaciones o las cumplas. Si no lo haces, en 90 días ponen el caso a disposición de la corte y ya comienza formalmente la fase jurisdiccional donde vas a discutir ante la corte sobre la base de lo que vienes alegando ante la comisión. ¿Se podrían dar los pasos a llegar a eso? Lo que un poco trato de cuestionar es aquellas voces que dicen no estamos en eso, no va a llegar, no están pidiendo nada de eso. Podríamos eventualmente llegar a eso. Eso es lo que aspira la comisión. La comisión aspira a eso y lo que debemos aspirar nosotros es a que se archive en este instante y el Estado más bien ante esta preocupación de la ciudadanía que ha sido unánime la sensibilidad de la ciudadanía con esto se ha levantado mucho decir muy bien que se armen grupos de trabajo que se contraten expertos extranjeros es un caso emblemático ¿cuál es? No es un combatiente más de los terroristas que hemos tenido es el cabecilla entonces tú tienes que armar una defensa muy fuerte muy sólida los funcionarios que están participando muy bien pero siempre una mirada o por ejemplo como te digo los decanos de las escuelas de derecho el colegio de abogados el defensor del pueblo los abogados que han sido procuradores por ejemplo el señor Azabache que hizo una muy buena defensa de los procesos civiles sería interesante que pudiera presentar un amicus curi sobre la validez de esos procesos a la luz de los derechos humanos para todos para coadyuvar a mejorar la defensa ¿no? Se sonríe usted Sí, es que veo ese tema por ejemplo claro, tiene una postura pero nadie quiere cuestionar que hay que hacer reformas y él hace el ejemplo perfecto porque dice funciona la corte como un juzgado y la comisión como una fiscalía y luego hace un paralelo con que efectivamente Pero es una unicidad Es una unicidad Me queda claro pero digamos primero llega a la comisión a la fiscalía si se quiere lo analizan y ellos deciden darle amasibilidad y continuar incluso hasta llegar a la corte si es que no reciben digamos las explicaciones debidas de los gobiernos Una admisibilidad es un tema serio porque por ejemplo en el caso cuando se dio la admisibilidad del caso siete periodistas la república sí lo sacó en sus noticias y lo colocó como un pronunciamiento un poco favorable porque la admisibilidad es una cosa es un mito ya te admiten el caso o sea ya dejas de ser una petición más que está en la fase reservada entras a la fase pública de la discusión Correcto y queda claro que lo otro es una ridiculez decir que como fue en el 2022 claro nosotros seguramente prensa fallamos el estado no dijo absolutamente nada sobre todo el gobierno pero de que sea no noticia por supuesto que es noticia y también es noticia preguntarse por qué recién nos enteramos gracias a su curiosidad y por qué el gobierno o el estado le queda claro que este gobierno que entró diciembre del año pasado pues también estaba en nada y recién empieza a reaccionar porque esto queda claro que fue el 22 de enero perdón el 20 de marzo del 2022 que ya le informan finalmente al estado peruano que esto hay una admisibilidad es el gobierno de Pedro Castillo con el ministro de justicia Aníbal Torres así es pero fíjate de que no es el único caso delicado que tenemos en el sistema ya está en la corte el caso de la orolla que es sobre contaminación ambiental tenemos otro tipo de caso de despidos entonces tenemos una serie de obligaciones que están allí pendientes y yo no veo una diligencia por parte del estado como si la tienen por ejemplo cuando se presenta un arbitraje ante CIADI cuando se presenta una que es esa naturaleza contratan a un estudio peruano contratan a un estudio americano se van allá 15 días y se hace mucho control de daños y normalmente el estado vino ganando en los últimos tiempos en cambio en estos casos que existen ante la comisión ante la corte nos enteramos cuando salen las sentencias finales y yo creo de que en el camino hay muchas cosas que se pueden hacer déjeme hacerle una pregunta porque a ver en la cronología de tiempo 2007 se presenta luego hay información adicional que es enviada justamente por la digamos por la parte peticionaria el 2010 2011 2014 2014 y 2015 y luego hay un silencio absoluto hasta el 19 de noviembre que parece que le dan el talán a la parte peticionaria y le dice oye hay una advertencia sobre posible archivo ellos obviamente el 2021 responden perdón el 2020 después de ese anuncio el 19 de noviembre un mes después responde la parte peticionaria ante advertencia de posible archivo ese es un digamos un mecanismo normal que después de 19 y 7 9 y 3 11 12 años haya un silencio y que le pasen la voz oye voy a archivar porque queda claro que la comisión pudo haber archivado ese es un procedimiento de archivo que la comisión ahora tiene incluso en su propia en sus propias normas de funcionamiento entonces antes de proceder al archivo suele enviar una comunicación señor Christian Hulwater usted no ha tenido actividad procesal en estos años vamos a proceder a dar curso al periodo estatal de archivar el caso entonces hay personas que no contestan y se archiva otros que si contestan y dicen no 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 es un procedimiento que se realiza siempre que el estado ha pedido el archivo y me pregunto la pregunta es cuando dice 2 de marzo del 2021 notificación de la petición al estado es decir al estado peruano quiere decir que hasta esta fecha el estado peruano no tenía manera de saber que había esta petición o si o eso lo puede encontrar en la página debería haber obviamente el estado peruano que cada tiempo hace lo que usted ha hecho doctora para ver o no podía saberlo cuando presentan las peticiones tú como estado no sabes quién ha presentado esa está en fase reservada ante la comisión pero no solamente quién sino respecto de que hay una petición respecto de que hay una petición tú como estado no sabes tú te enteras que el caso existe cuando ocurre entonces hay otra mentira media porque el estado peruano se ha enterado en marzo del 2021 así es tú te enteras como estado tú puedes saber por los medios de comunicación ya presenté mi reclamo que a veces sale pero tú te enteras como estado y te enteras a través de cancillería porque llega una comunicación oficial de que se ha abierto el proceso pero a mí la memoria me falla pero en el 2007 digamos Javier Valle Ristra que era un abogado mediático en ese entonces digamos fue de público conocimiento que en el 2007 se había pedido esta petición se manejaba el tema se manejaba el tema en esos años o sea el estado peruano también debió haber estado atento se manejaba el tema en los comentarios en los corrillos que había esta petición pero nunca había sido notificada al estado peruano lo que ocurre antes es eso un trascendido así como hay personas de que han presentado su petición la hacen pública la dan a conocer pero tú como estado formalmente conoces el día que se te emplaza se te comunica y se te da el primer plazo para que tú contestes tus observaciones sobre la petición una pregunta haciendo justamente la aclaración que usted ha hecho y que le escuchábamos también al doctor Azabache que finalmente el juicio si se quiere el término arrancaría si es que se llega a la corte y claro sabemos que cuando hay un juicio obviamente uno se senta en lo que hay en el expediente pero en esta etapa de petición la comisión interamericana solamente puede ceñirse a lo que le presenta la parte peticionaria y lo que le responde el estado o la comisión de moto propio puede hacer una investigación documentaria más allá de lo que cada uno le ha presentado en esta fase se sujeta a lo que dicen ambas partes ¿no? y lo que puede hacer la comisión es de moto propio citar a una audiencia pública si es de que hubiesen temas que hay eso se pudo haber hecho antes de la admisibilidad ahora que estamos en la fase de fondo se puede pedir incluso la puede pedir el estado o la puede pedir el peticionario mi tema de fondo es que en la petición uno explica justamente la base naval del callao y uno de los puntos más importantes es sostener si es que la base del callao violaba los derechos humanos por no haber sido una cárcel civil etc ahí por ejemplo haría falta la opinión de un experto de un técnico porque el penal está en la base naval del callao pero es el INPE pero es el INPE en consecuencia es falso que tú digas de que está pero es increíble que ellos admitan el pedido de un cabecilla terrorista sin querer informarse y únicamente ceñirse entonces uno podría plantear también que la respuesta del estado fue pobrísima doctora porque insistieron con el tema de Naciones Unidas pero no fueron al detalle uno por uno de lo que esta petición pedía yo considero de que la defensa lo que está reseñado ahí es una defensa bastante formal pero hay que ajustarla con pruebas con pericias con informes de fondo yo creo de que aquí hay mucho más para mostrar porque este es un caso te vuelvo a decir emblemático este no es cualquier caso que tú lo puedes en el 2012 el abogado de Polay Capos pedía que lo regresasen lo llevan un tiempo a Ancón y él pide luego que regresen a la base naval del callao eso no se condice con finalmente el trato que denuncia en la petición sería un elemento para mostrar por supuesto que tienes que demostrar con pericias con pruebas con instrumentos que te tiene que dar el poder judicial la fiscalía y las diferentes entidades estatales que tienen esto ahora todo cabecilla líder de una organización terrorista acá en Europa en África está sujeto a un régimen carcelario de alta seguridad por su propia por el propio respeto de su vida e integridad no puede estar en un penal común ni en relación con los demás presos entonces la forma en que el Perú ha encontrado de dar seguridad y también cautelar su integridad es teniéndolos en esta base que queda dentro de una entidad naval lo mismo que con los expresidentes hay un penal dentro de una organización policial pero que es administrada por el INPE ¿por qué? porque son expresidentes que no pueden estar dentro de un penal común porque su vida podría entrar en riesgo ¿no? entonces son los criterios que tiene la autoridad penitencial ¿cuál es el ente? digamos ¿cuál es el organismo o el foro donde podría efectivamente discutirse estas reformas respecto al sistema? los estados tienen la prerrogativa de presentar propuestas de reforma a los tratados y lo que debería trabajar Perú es un lobby ¿no? con diferentes países para ponerse de acuerdo y presentar las reformas que se estimen pertinentes estas críticas al sistema interamericano no solamente se dan en el Perú sino en la región de los países que están sometidos a la jurisdicción de la comisión y de la corte sienten que el tratado los mecanismos de supervisión no van acorde a la evolución que puede haber tenido el derecho internacional la solución no necesariamente es plantear el retiro sino plantear la reforma pero si por un lado tenemos un extremo que dice retiro y por otro lado no o sea son tibios para decir oye acá hay algo que está fallando respecto de la comisión que siempre viene con estos temas definir las competencias definir los ámbitos de participación definir los plazos el tema de los plazos es un tema que antes la comisión no admitía prácticamente que tú pudieras invocar como estado el archivo porque decían que era una vulneración ahora ellos mismos lo hacen por el número tan grande de temas que tienen hay que ver también el tema del financiamiento sobre todo la corte y la comisión reciben mucho financiamiento de entidades privadas y eso es bastante delicado es como que el poder judicial sabemos cuáles tienen el nombre están en el informe están en el informe anual en el capítulo del presupuesto usted puede encontrar allí cuáles son los gobiernos y las organizaciones internacionales que les entregan recursos para poder investigar en determinadas áreas y usted podrá encontrar allí la vinculación entre los temas que declaran admisible con las fuentes de financiamiento por ejemplo hay que recuerda alguna alguna que le llamó la atención sí la de promoción de derechos LGTBI ¿no? ¿está como financiando? sí sí vamos a revisar justamente para la próxima doctora le agradezco mucho por su tiempo a usted no